Hoy, 12 de enero del año 1994, se estrenó Náufragos. Creo que me moriré sin haber entendido a Billy ni lo que hizo. Phil, que tiene la capacidad de perturbar mediante una oscura parábola sobre la conveniencia o no de colaborar con un enemigo. Compartimos con él todo lo que teníamos. Nosotros ya hemos acabado. ¿Tienes miedo? No, me parece que no. Si salimos con vida de esto, iba a pedirte que te casaras conmigo. Obra cinematográfica que obtuvo tres nominaciones al Oscar, al Mejor Guión, a la Mejor Dirección y a la Mejor Fotografía en blanco y negro. ¡Gracias! Gracias.